La telaraña La telaraña La telaraña La telaraña ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué parque! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches familia, la hora que nos estén escuchando andamos estrenando producción, tenemos ahí a Lomi detrás de los lentes, al estar en la en el audio y andamos aquí con estos homies de la Malilla ¡Veitito! ¡Ya! Seguimos representando ¡Pul, pul, pul! ¡Pul, pul! Les pregunté dónde eran y ya ya lo contestaron Así es, otra vez nos presentamos y otra vez Vamos a empezar ¿De dónde viene Pandilla? Cuéntanos un poquito ahí de su rollo Nosotros venimos de San Lorenzo y Amel ¡Te la guita, wey! ¡Ah, yeah! Lo que nos gusta es hacer música, rap por el barrio y pues venimos aquí a dar una entrevista aquí La telaraña Yo tengo 20 años 20 La mayor que somos de 20 también 20 23, carnal Es el más grande Es el más grande Ya esa la voy Hace rato llegan y estábamos escuchando Estaban sonando las rolas que acabamos de grabar la de los morrillos, que han venido a grabar Y les digo Estoy grabando unos morrillos, wey Yo digo morrillos, wey Pero son de 20 Sí, wey, wey ¿Entonces cuándo le empezaron a dar? Ya la producción lleva Lleva como 4 años La producción Pero ya de que empecé a colaborar con estas compas pues como un año y medio más o menos Pero pues a los 16 Empezaste como Más o menos a los 16, 17 le empecé a subir digamos rolas a mi canal así Empezar a darme a conocer Como medio de la neta Sí, y para los que no lo topen Puedo buscarlo ahí en Youtube Panilla como Malilla 22 Ahí aparece el canal Igual si quieren ahí darse un rol en el de Masterplan Ahí tenemos un pequeño video con el homie El perro no es malo El perro no es malo Te la rifas, wey Ahí con ellos los los conocimos ni recuerdo cómo fue esa historia, wey Cómo, cómo, cómo Esa vez este habías este estabas juntando gente para grabar también y ya te mandé mensaje y me dijiste que sí y a yo le caí con el FG y ya caímos a grabar Sí, wey Dicen que ni le habían quedado al estudio, wey gente que llegaron le dijeron Sí, no más, ellos no Sí, no más Sí, a ver y la otra pandilla cuánto tiempo tienen ustedes dándole o qué rollo Dándole al rap al rap, rap, rap pues yo creo que desde los 14 empezamos bueno, yo empecé desde mi parte yo empecé a intentar freestylear y pues ya después de correr tiempo pues ya le fuimos dando y pues a ustedes bueno, no, pero A ver, sus nombres primero, wey A ver, sus nombres primero, wey ¿Qué piensas tú, carnal? No, pues yo soy este Lirik así estoy como Lirik 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 Te la rifas, wey Yo soy de la Malilla 22 venimos representando acá el canal y pues así me pueden conocer como Malilla 22, leta, pues en el barrio me conocen como maniaco pero ya está usado por otra compa, no Tú ponle maniaco ¿Pero tú cómo te tipicas, wey? ¿A ti cómo te gusta que te hagan mal ellos? Pues maniaco es que siempre me han dicho maniaco 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 Ponemos este que le ponemos de entrevista con maniaco Con maniaco Con maniaco Con maniaco Con maniaco Con maniaco Le ponen la raza Bueno, yo soy el Morales, carnal para toda la gente Te la rifas, wey Para Malilla 22 aquí representando ¿Y tú, man? Yo me llamo Brian Allen No, no ¿Es esto de qué? ¿También así rapeales? Sí, Montsagn Allen Pero pues Mi nombre así por completo es Brian Allen Brian Allen Te la rifas, wey A ver, ¿quién es el más morrito? ¿Quién fue el último que se integró al pedo y ahí? Ese, wey El compadre El compadre Le falta la bautizada ahí A ver, quita esta carnalorta A ver, ¿cómo es la bautizada? ¿Qué pedo? No, es una zapatizada No, es una zapatizada No, 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 no Pasan con todos los del grupo No, de hecho No, no, no No, no Ahí, ahí, ahí Su barrio, wey Como Sí, es muy loco Y así, wey Porque pues Las malas demos decían por ahí Que Y una vez que tocar allá Y... Que es mucho desmadre, ¿no? Sí, hubo un desmadre Todo depende de con quién te meta Sí, exacto Todo depende de con quién te meta Sí, exacto Es que antes Había más rockeros Y ya los rockeros Se peleaban más las bandas Sí, wey Y es cuando así se armaban más los plitos así grandes Pero ahorita ya Como que ya... En exclusiva Los rockeros son los que armaban Sí, 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 sí Y no cuesta ese pedo de hacer rap en un barrio tan rockergo Porque si nos vamos como a barrio rockers Sí es como que el... O sea, aquí en San Lorenzo yo creo que sí En San Lorenzo yo creo que sí En San Lorenzo sí En San Lorenzo sí ¿No les cuesta ahí tantito ahí como... Pues moverse entre... Entre ese tipo de banda? Pues... Más o menos porque si te das cuenta ahorita como que el rap Pues ya está... Ya Sí, pero por ejemplo eventos, wey O sea, eventos hay un chingo de eventos de... De rock, wey De rock, que sobresale por allá Pero pues eventos de rap... Yo voy a morir allá, wey Los eventos de rap apenas los estábamos iniciando nosotros ¿Qué tal les fue, wey? Mal, mal Mal, pero bien Bien, porque es una experiencia que uno tiene... Bueno, vas a querer una experiencia, wey ¿Qué pasó ahí? Armaron un evento Sí, una de... De freestyle Freestyle Freestyle, live Torneo Nos invitaron, wey Nos invitaron, wey Sí, 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 wey Publicó por todo hasta rap, temo allá lo publicó, eh Sí, sí, sí Algo la publicidad Ya tiene rato, pero... Ya, ya tiene Medio año, ¿no? Ya, ya tiene Medio año, ¿no? Chale, nosotros íbamos a armar un... Un evento de... 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 De batallas, wey Vamos a armar... Bueno, queríamos armar un evento de batallas, wey Bueno, una liga de batallas, wey Porque se va a grabar, wey Se va a grabar la liga y se van a ir... O sea, cada ocho días se va a ir como que subiendo de a rango, wey Para que poco a poco se vaya sobre la pirámide, wey FMS San Lorenzo Ya rompiendo el enriqueño de tibia La cosa que... Va, ya, wey Se va a grabar, wey Se van a robar, wey Todo lo de... Ya, no, no, no Haz lo que va a grabar, wey Aquí, aquí está el asesino de... ¿Dóquito? No, no El Duki, wey Sí, sí, sí... ¿Chin prestec? Sí, sí, sí ¿Todos? Sí, sí, wey Sí, wey Luego siempre nos recomendamos a acá A prestealear, a prestealear ¿Y qué les date más, hacer rodas o prestealear? Bueno, las dos cosas están chidas, güey. Lenta freestyle ya porque improvisas al momento lo que sientes, no. Y ya hacer rolas, pues, ya los llevas más pensado. Y de echar freestyle a batallar. Ah, yo soy más de batallar. Yo soy más el de batallar. Sí, güey, está chido. Yo no había contado esto en el podcast, güey, pero sí o no, pero se lo conté. Cuando una vez fui a unas batallas contra Lan, güey. Sí, güey. Me tocó la final contra, no creo, contra así Lan, güey, Daro, güey, un vato de allá de Toluca, güey. Y este, y pues sí, güey, les di a mis compas, güey, pero pues está feito eso, ¿no? Que te toque contra tus compas teniendo un chingo de gente, güey, con la que vayas. Y lo que más tienes que batallar con tus homies, güey. De hecho, nosotros teníamos una rivalidad antes muy fuerte entre y bien. Casi eran los que, los meros, los meros que ahí se daban chingón, decían, no, pues se van a enfrentar estos dos güeyes, pues vamos a ver qué pedo son esos güeyes. ¿Cómo hablas? Ya se habían conocido esos güeyes. Sí, ya. Ya nos ubican, ya más o menos. Lo que hacemos y ya nos conocen ahí en el barrio. Hablando de batallas, güey, también tengo una anécdota ahí de batallas, otra anécdota de batallas, güey. No sé si conozcan al Homie Calles, güey. El Calle Barrera. Ah, Calle Barrera. Sí, sí, sí. ¿Tatúa, no? Sí. Saludos. Espero próximamente tenerlo acá de este lado. Saludos, Barzón. Saludos, Calle Barrera. Pero, este, una vez cuando andaba ahí en rivalidad con el Anwe, con los de la Ganja Records, güey, este, yo iba en la prepa y andaba ahí con mi homie Chuy, con un homie que le decíamos primo. ¿El Chuy también? Pues se leaba, ¿no? Y con Daro, güey. Y una vez, este, el Calles no sé qué pensó, güey, estaba así como enojado, güey, y mandó como con una reta, ¿no? Pues, no, güey, como que lo publicó, güey, de que la DTR se va a ir a rifar contra los morros de la prepa a ver si batalla. Sí. Y que nos esperamos, si sí llegan, pues nos esperamos en el kiosco a las dos, ¿no? Y nosotros le salimos, ¿y de qué traza con la publicación? Y no, pues, yo ni sabía, güey. Pero todos estaban diciendo, no, güey, sí, vamos, vamos, vamos. El Daro, que era el que, güey, el Daro era bien chido, güey, en esos tiempos, güey. Y este, el Daro se abrió, no quiso batallar, dijo, ahorita vengo, güey, se fue. Entonces, ya le digo, el primo, yo, y Chuy. Y ellos, el Calles, eh, Lan, y no me acuerdo quién más llegó, güey. Entonces, ya, nos dimos, y luego, el, al final quedó el Calles contra el Primo. ¿El Calles arriba y el Primo también? Pues en esos tiempos. Y ya, este, ya se empezaron a dar, a dar, y ya como que se agarraron, nada más era como de una y una, una y una y una y una, y estos güey se agarraron todo el ratote, güey. Y que se, y que se, sí, güey, que se acaban. Y pues también como eran de San Pedro, el morro de este primo, güey, era de San Pedro, güey. Y el Calles de San San Pedro eran cerca ahí del barrio, güey, y este, pues se acabaron al Calles, güey. Se fueron cristianos. Sí, güey, pues, sí, se aguitó el Calles porque, pues, él fue el que aventó la reta, güey. Sí, no. Y nos puso así de contra los morrillos de la prepa, güey. Nosotros éramos prepas, pues teníamos que meter la prepa, ¿no? El primo, güey, un compita. ¿Quién es el primo? Anda bien loco, saludos al primo si me llega, güey. Saludos al primo. Te la rifas, güey. Te la rifas, güey. Ya, ya, ya. Pero decía, ya, anda bien loco, güey. Saludos al Calle a ver si luego le caiga, güey. Que cuente qué pasó. Que venga a aclarar esto, no. Esas historias de, como que de batallas están chidas, pero a veces. Pues sí, batallas son chévales. Sí, güey. A mí sí me latían lenta las batallas, güey. Casi en el, pues, contra quien fuera, güey. Yo tenía una cosa, no sé si muy tonta, güey, muy chida, güey, cuando empecé a hacer rap, güey. Yo antes era Difus, güey. Nada más era Difus, güey. No era MC Difus, güey. Ajá. Porque antes como que era muy común ponernos lo del pedo del MC, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo estaba morrido, güey. Tenía como catorce, quince años. Y dije, yo quiero ser MC, ¿no? Y quería ponerme MC Difus. Y le digo a mí, le pregunto a un homie con el que le daban los tiempos. Le digo, oye, ¿cuándo te pones MC, güey? O le digo, nomás me pongo MC y ya. Y ya. Y me dice, no sé, güey. Dice, yo creo que hace, como de batallar y ganarle a la banda, ¿no? Para ganarte el MC. Le digo, ándale, ha de ser eso, güey. Y le digo, ¿cuántas caras está chido ganarle? No, pues unos diez, güey. Y le digo, no sé si eso, güey. No, pues ya no es cierto, güey. Esa puta madre, está con todo. No, pues ya no es cierto, güey. No, pues ya no es cierto. Mi nombre me debe como dos MCs a la verdad. Y ahí como dos MC. No, pues ya no es cierto. No, pues ya dije, pues sí, ¿de acuerdo? Será chido. Y dicen, pues unos diez, ¿no? Estar chido, ¿no? Pues sí. Y entonces, pues la gente en esos tiempos, güey, te estoy hablando hace doce años, güey. Sí, como entre doce, trece años, güey, pues la gente no había tanta banda rap, pero güey, era bien escasa. Sí, sí, sí. A quien te muelle era, era bien leve la banda, güey, que le daba. Este, entonces había unos vatos pelones que andaban a mí siempre bien tumbados en esos tiempos. Yo dije, ah, pues esos güeyes, ¿no? Y cada vez que veía un vato tumbado, güey, o pelón, yo llegaba y decía, ¿qué onda, güey? ¿La reta o qué? No. Sí, güey, chido, no bien. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, güey? Es que te decía, Simón, ¿quién era más perico? Sí, güey, es que pues hay un chido de banda que se vestía tumbado, güey. ¿Quién le mide más la reta? Muchos del putazo dices, no, o sea. Sí, güey, pero pues, o sea, no era banda, no era banda rapper, güey, pero yo tenía esa idea, güey, machín, machín. En ese transcurso de querer retar la banda, güey, pues fue, pues sí, le fue ganando varias bandas, güey. En ese tiempo conocí al Betas, güey, Alán, güey. Sí, el Betas, de veras, ese quebrón que le siguió también. Ya, tampoco le siguió, güey. Ahí conocí al Calle, el Calle iba en el Edayo, creo que estaba ahí estudiando. El Calle tiene un año más que yo, creo. Entonces, yo iba, yo venía de la Secu, creo que venía saliendo de la Secu, este, pues yo traía mi informe de la Secu y iba bajando y él venía del Edayo, como que los del Edayo ya eran más grandes, ¿no? Ese, güey, venía pelón con su playera tumbada, así de mota, güey, con una mota aquí. Y le digo, ¿qué onda, güey, la reta? Y me queda viendo, me dice, ¿no? Estás pendejo. Y se va, güey. Yo dije, ¿ah, poco así muy cabrón este vato, no? Yo era un jince, güey. Sí, güey. Y lo vuelvo a ver, güey, ya tiempo después y le digo, ¿qué pedo es la reta, güey? Dicen él, güey, no la armas, güey. Y nada más me daba así y se iba, güey. Eso es lo más, no me conté. Sí, güey, yo dije, o sea, ¿qué pedo con este güey? No, a poco así. A que te gane. A poco así muy chingón, ¿no? Chale, güey. En esos tiempos armó un evento de batallas allá en San Pedro. Yo tenía 14 años, 15, güey, iba en la secundaria apenas, güey. Y llegamos allá con mi primo, güey, el drama, güey, y nos tocó contra la banda de San Pedro. En mi primera batalla, ya íbamos a ir a escoger nuestro número que nos iba a tocar y va llegando el Calles, güey. Y dije, no mames, llegó ese güey. Y yo por lo mismo de que no me quería aceptar en batalla, yo pensaba que era un chingón, güey. Dije, no mames, es este, güey. Y ya agarra su papelito, güey, dice, primera batalla, la anuncia, ¿no? Tiempos contra Calles. Dije, no mames, no que no, dije. No, pero... Yo estaba como que espantado, güey, porque pues era la primera vez que iba a agarrar un micro, güey, que había gente, güey, en las bocinas. Creo que no había escenario, pero pues así no. Nos dieron el micro, nos ponésemos enfrente de la banda, así como en círculo. En San Pedro, güey, pero el Calles en ese tiempo no se llamaba Calles, güey, le decían babo al compa, güey. ¿Babo? Sí, güey, le decían babo, güey. Y ese güey puro cártel, güey, traía un logo del cártel de Santa aquí, creo que en su mano, tatuado, güey. Traía una cadena así con el logo de cártel de Santa, güey. La pura flacosidad. Sí, un pelón, güey. Y más salvamos de parecer secano. La neta no me acuerdo de la rima, güey. Solo me acuerdo como que... De una rima, güey. Como traía su cadena, güey. La única rima que me acuerdo es que dije, vengo a batallar a San Pedro. Este güey trae cadena, se va a volver mi perro o algo así. Es lo único que me acuerdo, güey. O sea, pasó mi minuto de batalla. No es que era un minuto antes de tu minuto. Y ya el Calles, güey. Ya, termina mi minuto, güey. Y le doy el micro, no. Y el Calle es bien enojado, güey. A ver, me arrebata el micro, güey. Me agarra y se pone así, güey. Pon el mic, güey, el Calle. Otra vez, carnal, repito. Y le repite del mit, güey. Y el Calle, güey. Y lo tira, güey. Y se da la vuelta y se sale, güey. No batalló, güey. Y en esos casos, ¿quién gana? Es que, güey, si vas a hacer un torneo de batalla, se tiran el micrófono así, tienes humillado. Es una opción a perdí, cabrón. Sí, güey. No batalló. Ese día, güey, pues tengo cagado, güey. Mi primo, güey, ese vato, este, le daba el rap con él. Empecé haciendo rap y todo ese rollo. Empezamos en las batallas. Ese día se rifaron, pues se rifaron varias. Al final me tocó yo y mi primo. Y, pues, mi primo, pues, me tiró las barras chidas, güey. Sí, güey. Me dijo que pobre morrillo, yo soy tu maestro, güey. Sí, me acabó, güey. Y ya fue, güey, pero pues como si nada, güey. Entonces, un día en las canchas, a mí me gustaba jugar basquetbol, güey. Tiempo después, conocí a Alán, güey. Un día estábamos buscando un disco, no sé si han escuchado La vieja guardia, güey. La banda Bastón, güey, este, Gogo Raz, MC Luca, todos estos. Era los homies de vieja guardia. Entonces, yo estaba buscando un disco en esos tiempos, güey, que se llamaba vieja guardia All Stars, creo que era el segundo disco de vieja guardia, güey. Iba bajando en la feria, creo que en la feria, un domingo, y había unos vatos con un puestecito de discos, güey, de rap, güey. Y la gente era bien raro aquí en Temoya, güey. Sí, sí, sí. O sea, encontrabas de todo, pero rap, rap, no encontrabas, güey. No, güey. Y dije, no, ese está bien chido, güey. Y le dije, güey, quiero el de vieja guardia. Dice, no, no tengo ese. ¿Cuál quieres? ¿El All Stars? Simón. Dice, no, güey, tengo el otro. Dije, no, güey. ¿Cuál es el otro? ¿El del país de los garaños? No, güey. Ahí hay otro. No sé cómo se llama el periodo de la vieja guardia. Ah, ese es el abastón. Sí, ese es el abastón, güey. Este, a la tarde, en la tarde, este, yo estábamos jugando basquetbol y había unos vatos ahí rapeando. Y van y se acercan y se le van a entrar, ¿o qué? Había un vato que le decía Nach, güey, aquí. Es que antes era así, bien, bien, como, güey. Copiado, güey. Sí, 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 sí. Nombre de tu artista. Sí, nombre de tu artista, güey, güey. El maníaco, güey. Mau, Mau, el asesino. Mau, Mau, el asesino, güey. Porta, güey. Porta, güey. Sí, güey, pues, bien cagado, güey, pues, empezaron a rapear el cámara y nos juntamos, güey, y empezamos a echar las batallas, güey. Había otro vato de allá de los WRS de San Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ahí estaba el, estaba el Yona, güey, antes, güey, el Betas, este... El Betas, güey. Pues, varia banda. Ese día fue cuando conocí a Lan, güey. Ajá. Entonces llegamos a las batallas, empezamos a, a rifar, y este, no sé quién se rifa contra, contra el Lan, güey, y ese güey empieza a rapear, güey. Era, la lenta en esos tiempos como que, bueno, yo no tenía flow, güey, la lenta me costaba un chingo, y el Lan lo escucho como entra en el beat, güey, de una vez, güey, y este... Es que Lan siempre fue así como... Seguí, güey, y luego, no por qué le tocó, güey, y empieza ese güey de, vienes a enfrentarme, no, cuando vengas a enfrentarme nomás te pones un casco pa' que no te partas en la madre, y así, güey, fuera... Fueran barra de chías, güey. Yo dije, güey, qué pedo con este vato, güey, lenta. No mames, güey, este güey está roto en el micrófono, güey. No, y en ese tiempo, güey, llevaba, llevaba 8 MCs, güey, según yo ganando, y no, güey, o sea, me faltan dos vatos, ¿no, güey? Ya, en mi primera batalla, no me acuerdo con quién fue, la segunda no sé con quién, la tercera fue contra mi primo, güey, y pues yo como de chal, este güey otra vez. Otra vez, sí. Y ya... Ah, en la que de tu prima, güey, lo tuvo. No, no creo que lo conozcas, güey. Iba en la prepa, güey, cuando íbamos nosotros también, un año más, bueno, un año más que tú, güey, dos años más que yo, pero, pues, no era como muy rapper, pues, en esos tiempos ya. Y este... Pues me toca, güey, me acordé de la rima que veo que era mi maestro, güey, y le dije hace una rima como que este es el caso en que el alumno le gana al maestro, güey. Luego ese güey me había dicho una de que él era el guerrero jaguar, güey, y me echó una mamona de que si él era el jaguar, yo era Tarzán, güey. Y, pues, estuvo chido, güey, el... Pues ahí ese era por grito del público y, pues, le gané, güey, a mi primo. Y la final, güey, la final iba a ser LAN contra mí, güey. Y ya les dije, no, güey, la neta, denle... Pues ya denle el gana a ese güey, la neta no va a rifar, güey. Dice el chollín, güey. Hay una rima del chollín que dice que es mejor parecer... cerrar la boca y parecer estúpido, güey, que abrirle y demostrar que lo eres. Y ahí conocí a LAN, güey, el izquierdo, güey. Pero por ese juego de las batallas, güey, hablando de batallas, se había hecho todo un bloque. ¿Quién es su freestyler favorito, güey, la neta, güey? Acá, mi carnal. ¡Ajá! 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 Pues vamos a un corte comercial y ahorita regresamos para... ¡Valía 22 a la casa! ¡Ajá! 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 Hoy partimos los hitos. Estamos aquí en el segundo bloque de la T de Araña. Para los combis de La Malilla 22. ¡Ajá! 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 Ha llegado el terror. Ha llegado el terror. ¡Ajá! 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 Ya se la sabe, claro. Su novia, su novia tiene que ver esto. ¿Cierto? ¿La novia de quién? Llegaron los guachos por la hora… Llegaron los guachos por la hora. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Pero sabes qué tipo de rap les late? Es que todos tenemos un rollo diferente, carna Pero pues a ver cada quien a ver Lo personal a mí me gusta el rap Me gusta el trap, también he hecho trap He hecho rap y... Reggaeton No, no he hecho reggaeton pero a lo mejor en el futuro ¿Quién sabe? No descartar las asociaciones Nunca digas nunca Pues sí, trap, rap y Algo alternativo he hecho ¿Pero qué? O sea, dentro de De los ritmos pues, el concepto Como tal de la música, ¿qué tipo de Temática pues te late? ¿El tipo de temática? Yo soy más de la Temática como tristeza No sé... Conciencia Andal, conciencia Ok, ok, ¿y ustedes? Igual yo pro rap conciencia y ahí andamos Trabajando los proyectos para un rap Un rap bien crudo Es más lo que me ando manejando ahorita Ay, güey No, yo puro hip-hop de Coraza, carnal A la Carrie Fandera con los homies También estoy metiendo un pa' horas que les he metido un poco Aquí a la banda, ¿no? Pues... Yo pues, yo igual, como todos tienen estilos diferentes Independientes No, 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 este... Casi nosotros no nos unimos así al mismo Cotorreo, ¿no? Yo creo que eso es lo que... El mismo género se podría decir Es que yo pensé que eran como un crew de Rap, ¿no, güey? Pero más o menos como un crew de... De producción, ¿no? De producción, ¿no? Sí, güey Es que somos... Sí, güey, o sea, no somos... Por ejemplo, nosotros no somos un grupo, güey O sea, es el... Prácticamente el sello, güey Sí, no sé Porque ya ni tanto el estudio, güey Porque Mau tiene su estudio, güey Yo tengo acá el estudio, güey La banda chena, sí Pregúntale, ¿cómo me conociste, güey? ¿Cómo me conociste? A ver, yo este güey lo conocí Una vez que topamos a un compa Le decimos ser gordo Cómo iba vestido, cómo iba vestido ese día, güey Tú siempre te vistes así Yo soy más como que del... De camisita Algo más, como que más formal Y este... Y estos... Y estos güeyes, pues, son más tumbados Así como que más rappers Acá más calle Y yo como que con camisita Y güey con ellos ahí atrás Vamos todos Te saco de... Empresario De empresario Tranquilito Raperitos Sí, todos sí Corridos tumbados, papi Vale, cargarlo, ¿qué? Digo Pero, ¿cómo se toparon cada... Cada quien, este... Tenía un rollo distinto Ustedes dos Quién? No, digas No, sí, somos hermanos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Eso es carnalismo de hermanos, o sea, de... O sea, no, o sea, pero... De compas De compas O hermandad de carnales Los dos carnales, ¿no? Cuando cierra con él pues va a ser así No, es que no Los dos carnales No, 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 todos No, mamá me meto sin mamá, yo te entendí No, wey Somos compadres Es mi bombita, pero No, wey A este wey, a este wey yo lo conocí en una conecta, a este wey lo conocí por este wey, y a este wey Por este wey Si ves que Mamos equivoco Tu le dijiste que eran este hermanos de carnalismo y el pensó que eran Hermanos de carnalismo Hermanos de hermandad Hermanos de hermandad Somos hermanos de leche Si, repartimos Leemos a todo Llego a lechear o le hice No, no, no No, pues igual Santa Clara, Santa Clara ¿Carnales? Santa Clara La liconza No, no No, no No, no, no Ya ni es Nutrilecho Ya les quitaron el Nutriagua, papi A ver A ver entonces, a ver Que rollo, cuéntenos Dentro del rollo, porque ya va hacia atrás de cámara Ya nos platicaron del show y la grabación y eso Pero ahí para que conozca el público Quien es el que se encarga de grabar Este, prácticamente todo Y como es el show Como trabajas wey, este No sé, los citas llegan cuando quieran No sé, los citas llegan cuando quieran Pisteamos todos los días y los viernes se grabamos Eso es de ley No, pues yo este Es verdad que Yo para grabarles, pues primero les digo Ahorita, digamos, comenzamos una nueva etapa De que, este año De que yo les dije, cámara, vamos a rifiarnos Y este, y pues vamos a grabarnos una rola Cada quien, pero una por una Y, pero que salga bien producida O sea, lo mejor producida posible, no Para que le pongamos empeño a una rola y así Pero antes, es verdad que, que si era De que estábamos juntos wey No, pues cámara, esta base está chida O, o llegaba este wey No, que onda wey, tengo una rola Pues quiero grabar acá o algo así O ese wey, o este compa wey Le dije, cámara wey, pues vamos a darle O sea, a producir Y en videos wey, pues igual, este De cuenta que, si hay tiempo, digamos Hoy se graba la rola Y si hay tiempo de, entonces de grabar el video wey Pues salimos a armar unas tomas wey Por el barrio y así Y ya, ya después de eso, pues ya Al siguiente día otra vez, pues a hacer las últimas tomas Ya yo me encargo de editar y ya, pues ¿Y cómo montas? ¿Tú también tienes la idea de, de los videos? ¿O cada quien te dice? No, pues ya llevo la, la idea wey En cuenta que, yo al estarle grabando la rola Pues ya más o menos me voy dando una idea De, de lo que habla su letra, ¿no? Me voy dando la idea de cómo va el video Y ya el tomo, le pregunto y yo No, pues que onda wey, que idea traes de este video wey No, pues yo quiero un paisaje así Y yo te digo, no, pues Si me va, estaría chido así wey Pero vente caminando O quédate ahí sentado O quédate ahí parado O algo así Andale, algo así Y así es como lo preparo wey Ya este planeta Tratamos de andar lo más posible Cuando se graba videos Porque pues luego a veces no pueden Porque unos chambean y así Y pues a veces no se puede Pero pues así se arma ese pedo Y que tan difícil ha sido como que Empezar en ese rollo, bueno Para ti wey, de la edición wey Al menos en video wey Porque, por ejemplo Bueno, a mí me cuesta wey Me costaba wey con un, con un este Con equipo más o menos o así wey He grabado con teléfono también wey Tenemos ahí algunos clips wey Pero pues sí, siempre es un pedo wey Tú haces un chingo de, bueno Haces todo wey Sí wey Haces buscando la manera wey Sí wey O sea, qué tanto te costó wey Cuánto tiempo llevas dándole Planeta, yo desde que inicié wey Planeta inicié con una rola de romántico, no Y acá pues era, estaba morrillo wey Pues decían, es como hablar de morta Y ahora mi jefa me va a escuchar ¿No? Va a decir, ah pichimorro Por hablo del amor que ese madre Morro de 13 años hablando del amor Y es como hablar de crí Es como hablar de desamor De desamor Hubieras hecho una canción del Free Fire Pau, pero si no, cuando fue la vaina Todavía una salida wey O entrego, whole rap No, no, no Como el meme ese ¿No? De hijo ¿Por qué tienes los ojos rojos? No es que estaba fumando moto, mamá No es cierto, pa mi que estaba llorando No te creo que estuvieras fumando moto De verdad Es que eso me pasó wey Estaba en mi cuarto y estaba diciendo Hijo ¿Por qué tienes los ojos rojos? Estoy fumando moto, mamá No es cierto, estoy escuchando la vacación del maniaco Ya no me busques le decía ¿No estás haciendo románticas entonces? Eh, si, Blanca pues estaba enamorado, cabrón Apenas te había conocido por esa Chejote No, wey, pues ya no más, tú sabes, escuchas una base wey Te viene la letra y te pones a escribir wey Y eso era lo que le hacía wey Y en ese ámbito de cómo me ha costado wey Pues yo creo que Que tú lo sabes wey, como productor wey Y en los videos pues ya da cuenta que es puro, puro manual, ¿no? Tú sabes que tienes que cortar el video a donde tiene que caer Y la rola wey, donde tiene que caer wey Y así yo lo hago manualmente wey, pero pues así da cuenta que Si nada más me echa un toque wey, me pongo ahí a editar Me pierdo wey, me pongo ahí, agarro mi fondo Son las pinches 11 de la noche Si wey, y yo sigo ahí wey editando wey Si a las 3, a las 3 que ya han acabado una Lo subo, lo subo wey La mayoría de rola las he subido como a la 1 de la mañana ¿Cuál es su track? Bueno, ¿cuál es el track del canal que más, más visitas tiene? Ese es el, el feed grupal que tenemos en todo el barrio de Ilde San Lorenzo Que quiso grabar ese día Tenemos este, se llama San Lorenzo, la que te enseñamos Tiene 2000, ya va a pegar 3000 Y al segundo que le sigue la de... ¿Cuántos le entraron en ese barrio? 5 5 Todos de allá Si me van Iban a ser 6 pero, iban a ser 6 raperos pero uno se fue a nada Con una viedad y... No, no, no voy a decir, no voy a decir su nombre Saludos a Joan No, 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 no No sé, wey, no, 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 no No, es que pues, lo estamos esperando carnal Pues al wey, al wey que se fue a las duchas Te perdiste ser, te perdiste ser parte de la clima, culero Pero eso es tan chido wey, tienen videos ahí, este, caro maestro Creo que me había visto unos, güey, en la neta sí he visto unos. Y la neta tienen visitas cordiales, güey, luego hay banda, güey, que... O hasta tú sabes, güey, que hay videos que cuesta machín hacerlos, güey, nos llevamos un chingo, güey. Por ejemplo, en el Cypher, un Cypher que hicimos, ¿no?, con toda la banda de los morrillos, güey. O sea, el beat, ese güey lo armó desde semanas antes, güey. Este, montamos las letras, grabamos un chingo de vatos, hicimos el video, güey, edité, güey. Sí, fue un rato. Y no se movió el video, güey. La neta no subió, güey, para nada, güey. El chingo de banda, güey, la neta se trabajó chido y no subió, güey. No subía. Y hay veces que haces cosas, güey, como que sin... Con esa idea de que va a sonar bien cabrón, güey. Pero, güey, no. Y empiezas a... Yo la neta pensé que el de San Lorenzo a nadie le iba a gustar, güey. La neta dije, no, la neta, no, güey. Es que cuando es un beat, güey, tú escuchas diferentes estilos, güey. Y te das cuenta que esperas a que cante este güey para que acá... Ay, yo me siento acá igualado con este güey o algo así, güey. Y eso es lo chido de los beats. Yo creo que por eso un beat se hace más popular que uno solo, güey. Yo la neta pensé que no iba a llegar a nada, güey. Ya cuando menos vi, güey, el sobrito de una de mi novia. De mi novia nada más. De una de... De mi novia nada más. De una de mis novias. 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 A ver, fue, fue. Así, güey, el morrito me reconoce y me dice No, mami, tú salías en una canción. Y dice, tú estabas cantándole un puente. Ya. De mi, te vi ahí y dice, hermoso, güey. Le preguntaste, ¿qué es el chévere? Le dije, no, güey. le digo, no, no soy yo, güey, al Morales, me confundiste. ¿Qué le diste? ¿Lo viste en el día o lo viste en la noche? No, te vio en la noche, estabas ahí. Estaba echando patas. ¿Qué proyectos tienen aquí para en corto y para futuro? ¿Qué tienen pensado? Pues sí, ahorita ya, te cuento que yo traigo varios proyectos ya atrasados, güey, ya de antaño, y ahorita, pues, este, ya sacamos un proyecto de este compa, güey, ahorita sigue otro compa que se llama Aarón, saludos pa'l Aarón. ¡Saludos pa'l Aarón! Y después sigue este compa, sigue sacando una rola este, güey, pero tened cuenta que estamos tratando de darle lo más rápido posible de producción para que se vaya levantando ese pedo. Sí, güey. ¿Ustedes qué tienen pensado así como que, bueno, sigue el rap en Temuaya, güey? ¿Cómo viene el rap en Temuaya, güey? No, pues, la neta, pues, está bien chido, güey, la neta, pues, se ve que en el rap regional, pues, es cuenta que está, está pegando y... Quieres o no, ya se levantó más que antes, güey. Antes, la verdad, no se escuchaba nada, güey. Antes como que era más representantes que antes. Ajá. Y, pues, sí, es cuenta que está chido, güey, que más banda escuche rap, porque como te digo, allá en nuestro pueblo, güey, pues, la mayoría del rocker no. Pero, lenta, ahí hay uno que otro vato que, pues, sí nos topa que sea. En nuestros primeros eventos nos emparejaron con rock, güey. Le abriamos a rock, le abriamos a rock para... Es un pedo, güey. Sí, güey, no está chido, cuesta un chingo, güey, porque antes eran mucho así los, los eventos que se iban a armar, güey, los, o sea, lo Tommy Fest era, era mucho así, ¿no? Era tecno en la mañana, los rap, lo tú. Sí, güey, así, güey. A ver, cuesta un poco, güey, más la banda, más la banda rapper, güey, porque la banda rapper siempre es como que la más fachosa, güey, la buena. La más apestosa. La más apestosa. La mota, la mota, la mota, la mota, la mota, güey. Es uno más delicado. No, 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 no. Claro, lo que pensamos otra vez, güey, que ahorita ya el rock es el rap. Eh, no, el nuevo rock, exacto, de esta generación. de esta generación. Ya hay rap stars, wey, ya son chica de feria, ya los que hacen desmadre ya son los raperos. ¿Y algún homie de aquí de Temuaya, wey, con el que hayan visto Nivel, con el que quieran colaborar, wey, algo así, han visto proyectos así que quieran, o sea, extenderse por esa parte del barrio? Porque ahorita como que se mantiene mucho en el, ahorita en su barrio, ¿no? Toda la banda que están grabando ahí, los homies son nada más de ahí de su pueblo o sí tienen una banda de otros lados. No, pues nada más es ahí del pueblo. ¿Cuánto tiempo tienen pensado así como que quedarse ahí en lo local, en local y después aventarse para allá? ¿O tienen pensado solo hacer como que música del barrio, del barrio exactamente, wey? Es que ahorita lo primero es levantar el barrio, ¿no? Es, 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 es nuestro, es nuestro, mejor es que lo que nosotros vamos... Pero si dicen que hay polos rockeros en su barrio, wey. Es el problema. Pero es que, quieras o no, estamos influenciando a nuevos morros a que entren a la cultura. Alguna de esas generaciones de rock son los más grandes, wey. Sí, wey. Ahorita nosotros, pues yo me tiraba desde que yo inicié así en este pedo, wey, pues era eso de que, pues, la banda le empezara a gustar más el rap y se viera más el rap por el barrio, wey. Y se da cuenta que sí, wey, la gente ha sido, los, los morros en el barrio, wey, pues sí, ya como que cambian la moda, wey, ya, ya muchos escuchan rap, ya no es mucho rock como antes, wey. El tiempo que nosotros nos fuimos a, este, a entrenar freestyle, baterías de rap, todo eso al centro. Dos que tres morritos entraban y nos decían, danos chance, queremos, este, pues, querernos, este, probarnos, probarnos, ¿no? Cámara, dale. Y, pues, ya le daban ahí los morros, wey. Y, pues, ya, quieras o no, pues, iban con esa espinita de que, pues, lo puedo hacer mejor mañana. Sí, pero ya no fuimos. Sí, es lo que nos permanece, estar estando ahí. Sí, wey. Y ustedes se consideran, pues, ya como que medio, que digamos, banda antaña en cuanto al rap, ¿no? Y en San Lorenzo, ¿qué ha sido lo más morrillo que han visto ahí que se arrife, wey? Porque, por ejemplo, acá a este lado, yo tengo muy, como muy pocos weys que están así morritos, morritos. Sí. Pero, pues, allá, pues, me imagino que también hay raza, ¿no? Que le está dando así pequeñita. Pues, la neta hay un morrillo, wey, que, que también desde que yo empecé a sacar, es como rolas, wey. La neta me mandó mensaje de, ¿qué onda, wey? ¿A poco traes la maldita? O sea, no te rifas, wey. Se llama Eduardo, un saludo para Eduardo. No, 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 un saludo para Eduardo. Muchos, este, muchas producciones. Videos, eh. No se ha echado la mama, eh. Y el calaverito, el calaverito, un saludo para Eduardo. A mi familia, a mis tíos, a mis padres, a la academia. ¡A la academia! Te la rifas. Te la rifas. Te la rifas. Te la rifas. Te da cuenta que hay vatos, wey, que nos apoyan, wey, pero no en el aspecto de grabar, wey, de que quieren grabar, sino que quieren estar en el cotorreo, wey. Por ejemplo, mi primo, wey, Marcos. Te la rifas, wey. Esa, este, hay buena que nomás le decimos, ¿qué onda, wey? Vamos a grabar un video, ¿nos ayudas o qué pedo? Y a ese, wey, le dice, cámaras, Simón. Sí, wey, le dice, porque ya, antien lo, antien lo topamos y pues, y este, ¿y qué nos dijo el vato? No, pues las, voy a estar libre en la semana, ahí si quieres que te produzca o algo así, pero, wey, en videos, en tomas y en todo eso. Y hay buena que. Ya no le dijimos, ah, ya. Sí, wey. Pues así le dijimos, pero pues, ahora sí, no le, le pusimos día para, pues. Para grabar. Para grabar o así, ¿no? Sí, wey. Pero sí, hay uno que otro morrillo que se está interesando en. Sí, ya le. En eso, wey. En apoyar a la amarilla también. Interesados en rapear, wey. ¿Y a ti si te la te hace pedo de como de apoyar a la banda que está empezando, wey? Pues. Ya como que te agarraste como que nomás tu clan de las personas que tienes y ya está ahí, wey. Ah, pues haz de cuenta que, es que la verdad, wey, tú sabes que hay unos weyes que pues saben que lo que quieren hacer, wey, lo que traen desde antes, wey, y hay unos que nomás lo hacen, decíamos de que hoy vi este, wey. Ah, yo quiero mañana rapear, wey. Es buena. Pues yo chequé, wey, y dije, ah, este, wey, sí son ley acá, wey. Vamos a darle la oportunidad, wey. Pero es buena que, que pues sí, wey, o sea, sí le sigo dando la oportunidad, wey. Apenas un vato también me preguntó, wey. Dije, cámara, Simón, nomás, este, pues traeme tu base y vemos qué pedo, wey. Ya, este, la grabamos, wey. Y yo mi tirada, pues sí, seguir, pues apoyando a la banda, wey. Apoyando a la banda porque, este, porque pues es una banda que ha estado con nosotros desde un principio, wey, que han dado en rollo, o sea, acá, wey, y planta los nuevos talentos, pues también está chido porque, pues se da cuenta que está más chido, wey, que haya más gente que le guste lo que a ti te gusta, wey, que, que sigan con otras modas, digamos que, que en vez del rap les gusta el rock, no, que se sigan con el rock, y ya está chido que, pues, en vez de rock les gusta el rap, no, y acá, pues el rock. Ya no fusiona, wey. Está chido, wey, está chido. Como Cypress Gym, no, o sea, a veces se acaba el rock y el rap, ya, sí. Un chulo de banda, wey, que tenía, no. De Polo Top, el rock, wey. Sí, wey. Linkin Park, wey, que como más ese pelo, wey. Siempre se llevó chido el rap con el rock, wey. Sí, de hecho. Es algo crudo, wey. Sí, aparte, había mucho rap que era como muy hardcore, wey, entonces como que se prestaba más para ese rollo, ¿no? Sí, exacto. Porque ahorita no me imagino como que tanto, por ejemplo, como el rollo más traperón, wey, como que hablando de... No, wey. Pero antes cuando era más hardcore, más pesado, wey, está ahí, está ahí. Yo lo puedo cambiar. Sí, tú me mataban los tiempos, wey. Es que al rap lo doblabas, o sea, sí. Sí. Entonces sí quedaba chido, wey. Sí, ¿cuánto va el... por la rueda del rock, wey? El rock va como a 180, wey. Sí. Como a 170, 180. Yo como a 120 watts. Sí, 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 sí. O sea, qué ritmos necesitan, wey, o sea, así más bombacho, wey, dobles tempos, wey. A mí me late algo simple, wey. A mí personalmente me late algo simple, digamos, un... y ahí yo sobre eso montarme yo. Sí, casi. Tengo golpeando. No, lo que a mí me late es el... Sí, y se empieza a prender, y se empieza a prender la base de doble tempo, es lo que más me inspira, o sea, como que saca la energía de adentro, es verdad. Así que tienes artistas, así como que te lata ese pedo. A ver, del doble tengo... Los argentinos están... Ah, argentinos. Españoles, wey. Españoles, argentinos. Casi, la verdad, casi no... la verdad es que no escucho nada de rap mexicano, casi nada más. Es que no se pega, la neta, ahorita en México no hay... o sea, sí hay, pero está... Siento que la... en exclusiva, Mago dice que... México vale, wey. La neta, a mi parecer, wey, la neta, prefiero lo de antaño de Argentina, wey, porque... Ahorita como que es diferente, wey, en todo lo que manejan esos weyes, pero antes, wey... Pero, ¿Argentina quién, wey? ¿Cómo lo tenía? Argentina... No, sí, wey, pero ¿a quién les cuentan? Yo la neta. Ah, pues, antes he dado cuenta que... He dado cuenta que hasta en los eventos ponían más como que bomba, acá, y... Si te das cuenta, los argentinos ahorita, pues, le tiran más al trap, y así, wey... Sí, wey, cambió un chingo, wey, aparte, por ejemplo, que Argentina empezó con el rollo de lo de cumbia 420, wey, y esa madre amasó más chingo, wey. Vale, anteo, wey, que empezaron con... pues, con el... el dembow, wey, a meter... Como sacamos al trap. Y su vez están adelantados. Sí, wey, entonces su vez están adelantados, wey. La neta, sí. La neta, sí. Pero sí, yo también... Y es que a nosotros nos llegan a Estados Unidos también, wey, por eso también se mantiene el underground, wey. Sí, 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 wey. La neta, allá, o sea, sí hay un chido de trap, wey, pero... Sí, pero siento que el que sí ya tiene mucha influencia, wey, de... De, por ejemplo... Los españoles, wey. De España, wey, también de... De... Pues, no sé, wey, como todo lo latino, wey. No, sí, wey. Pues, como que más reggaetón, wey, más este pedo, pues a fuerza lo tienen que hacer. Así, wey. Bueno, yo siento, wey. La neta, los de España tienen unas barras, tiran barras que, la verdad, están difíciles de competir y así, wey. No. ¿Quién está chido ahorita de España, wey? De España, a ver, Natos y War, la verdad que está... Sí, wey, son los que escucharon. Ajax, Ajax y Prova. Este me preguntan, este, ve, te da el diccionario, wey. De todas, todas de España, wey. Antes rapeé para hacer español, wey, wey. Hostia. Fuerme con los videos de FM, wey, wey. Si es la verdad. No me nada, doble tempo, wey, puro pescador. No, pero a tus cojones les decía. Hablando de rap español, wey. Ya, gente, yo sí soy bien fiel, wey. Del 2000 a 2005, wey. 2006, 2007, exagerando, wey. Era el rap consciente, ¿no? Hasta el 2008, wey. O sea, lo que fue. W, wey. Natch, wey. Ochojin, wey. Es Casey Orr, man. Es eso, eso, wey. Casey, falsa alarma, arma blanca, wey. Yo como que soy más, me quedé como con ese mood, wey, machín de ese rollo. Que lo de ahorita, pues, está chido, pero ya no, no estoy tan fácil de escucharlo. Yo, papá, bueno, a mí lo que escucho de rap, wey, no tengo ningún español. No, no, Salunatos y el Bor, wey. Eso. Y eso porque, o sea, le sacaron un freestyle con el Saramay, wey. Con Saramay. ¿Tú pasas a Sweet Pain? A Sweet Pain, a este, a este, ¿cómo se llama este compa? El otro, el Sweet M. No. El otro, también, también, tienen letras muy, muy buenas, de verdad. Me veo tan bien clavado que, ah, otros pedillos. Ya, ni sigas, ya. Otro pedillo. Ya, ni sigas, ya. Chile corta la edición. Ya, voy a borrarse las manos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Pero canon, no, ya. Espeño se levantó por el pedo de... De porta, papi. Ya, 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 ya. Bueno, aparte. Y aparte. Todo se lo debemos a Dragon Ball Ram. A Dragon Ball Ram. El Natch, wey. Los violadores del verso. Violadores, wey. Es que ahorita, por ejemplo, ya como que mainstream. El Z1. No, Z1. No, Z1. Z1. No, Z1. 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 No, no nadie lo conoce en haber presentado. El 져. Z1. 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 Z2. Z1. 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 ¿De música o de freestylers? ¿Mujeres? ¿Mujeres de música o de...? ¿Mujeres de música o de...? El trueno No, ¿quién de...? ¿Ese era de mujeres o de música? El trueno El trueno El trueno El trueno No, de hecho no ¿Quién es el que...? El trueno El trueno Pero la neta Me gustaron sus doble tempo Desde el primer día que lo vi de Santa Flow Vi sus doble tempo y dije No, quiero rapear igualito Igualito, de rápido Siempre entrenar con sus rodas Ya después agarro una base Y solito le estoy entrenando A ver, ¿canta tiendas de Santa Flow? No, tiene una ya Carla Ya no me gusta Lo que saco ahorita ya no me gusta Desde que colaboró pasa el TAPE? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Como es otro gorjito, ¿no? Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Terminando, nos disfrazamos El dinero es el amor sintético Y lo queremos Yo, estamos rimando en esta producción, mírame como sale el sol Venimos con toda la actitud, cabrón, con mal y ya represento a Kijomo Dicen que vosotros no tenemos nada para representar Pero nosotros estamos a los solos y ya vamos a llegar ¿Qué te pasa, man? ¿Cómo es que te va? Nosotros tiramos el tiro y la verdad Mírame como es que nunca me pueden parar Porque si tiro un doble tempo no se pierda el mar Y el trago no importa mi hermano, porque estoy nervioso Pero la salida no me da Solamente estoy ansioso Yo soy Valió 22 en la casa, man Vamos con el tren El que va a decir que ganó treno no es cierto Ganó un tren, ganó un tren Ganó un tren, ganó un pai, ganó un pai Estamos aquí en el tercer bloque, pan y ya vamos a seguir hablando de este rollo de mujeres De las bandas Está chida de hablar de un tema, ya vamos a ver Vamos a quedar con el rollo de las bandas Vamos a sacar como temática de ese rollo ¿Por qué dice Leos? ¿No se topan a Leos? Al homie de la C, wey De los de la CC, wey Ajá, de los CC, wey Dice, este, que está más chido que hablemos de un tema, wey Dice, es que siempre se desvían de los temas, wey Se empiezan a hablar de una cosa Que también no Se puede estar chido Se puede estar chido Se puede hablar de Leos, wey Con nosotros estaría chido Ah, luego viene el Leos Este, a ver, ¿qué puedo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste tú con este rollo de las batallas? ¿Te latió primero el rap como tal o primero las batallas? Lo que me rotió primero fue el rap, wey Escuchar las rolas, te digo cómo tiraba Santa Cruz todo el tiempo, o sea, era bestial Dice, ah, no manches, quiero hacer lo mismo Y tenía un compañero en la escuela Que se llama Channeker Que son los pa' Channeker Que todavía anda ¿El Channeker? El Channeker Es como el juicio Ese güey era el primero que me hacía rapear Me decía, ah, wey, esto es una reta de free Ven, lo quiero Y me pasaba a insultarme, afrenta de todo Y yo decía, ay, me tenía que defender Y tirábamos y tirábamos Y pues siempre me ganaba Y ya, de repente, pues les digo a mis compas Con los que siempre salía Entraba aquí en la escondaria de Magdalena Y les decía, hay que venirnos Y hay que venirnos, este, echando free Pero Magdalena está ya ¿Eh? ¿Puede ser eso? No, 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 es cierto, wey Estoy perdido, estoy perdido No, 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 pobrecito Ya, ya, no, nos veníamos en... Nos veníamos mirimando, wey Nada más veníamos insultándonos, wey Pero pues ahí fue haciéndose el callo Exacto, wey Ya, este... Ya en mi casa yo llegaba solito Y empezaba a rapear frente a mi espejo Estaba... Ponía las bases y ya, usaba Ya después, de cuantos, como... Tres, cuatro años Encontré a este cuate Este... Me lo presentó este compa Y me dice, no, es que conozco un cojón Que hace este... Hace rap, dice Y, este, pues vamos a ver qué anda No, tirate unas batallas con este Y lo vi Y vi que sí tiraba más mano Y dije, no, pues aquí está con este morro Pues, es el que me aprendí acá Es el morro Y, este morro Es, ese, morro Y dice, no, oye, no, este culo, wey Y, ese, porro, vey Y, ese, porro, lo miró Y... Y, ese, porro, vey Esto es lo que quieras, güey, escuchame. Ya después estuvimos entrenando entre yo y este güey, luego se sumó este güey, luego fuimos encontrando más morros y nos íbamos haciendo más. Te digo que sí, la rivalidad entre él estaba chingona y pues me inspiraba. Dije, no, pues yo quiero ser mejor más chingón que este güey, ¿no? Vamos a echarle más chido. Cuando se conocieron batallaron, güey. Es la primera vez que nos conocieron batallando. No fue como demostración. Sí, no fue como que traíamos. Y yo creo que este güey dijo, este pendejo ni rapea porque tiene que estar arriba de cobradita. Este güey ni rapea, pero si ya le enseñan a mí como que se va. ¡Ah! ¡Ah! Ya, güey, pues ya. Ya después le digo a este güey, le planteo una idea que armamos un torneo, güey. Simón, dice que armamos un torneo. Sí, sí me fui yo, y se armamos el primer torneo. Y pues a veces ha sido chido, ¿no? El primer torneo se hubo más o menos de gentecitas. Nos fueron a ver más o menos. Qué chido es la idea, güey, la neta. Sí, güey. Todo lo que recaudamos, pues se lo llevo al primer lugar. O sea, yo dije... ¡Ah! Lo organizé y yo gané. Hay que ser humilde, güey. Hay que ser humilde, güey. Yo dije que lo van a ver desde una patita. Pero o sea, tú lo organizaste y tú te lo ganaste. O sea, ya sabes, güey. ¿Cómo es la organización? Eso es lo pronto, porque yo lo organizé y los jueces... Los jueces, los jueces, yo ni los conocía, güey. Llegaron como sea, este güey, los tal vez... ¿Qué tal los jueces? ¡Cábala, güey! O sea, la decisión fue por jueces. Sí, la decisión fue por tres jueces. Los compas que llegaron, güey. Unos jueces bien pagados. Si no pueden hacer ganas, puede hacer ganas. Paje a unos raperos festeados. Los jueces eran los rockers rucos. Paje a traer los jefe. Es su jefe. Es su tío, su tiche. No, man. No, man. No, man. No, man. No, güey. Baje tres raperos, este... Ya de antaño, que ya casi no suenan... ¿Qué es Asesino Chuty? No, yo ni me acuerdo, güey. No, no, no. No, no, no. Pero así se llamaban, me acuerdo. Serían chidas para unas sesiones así de... De puro freestyle. Estaban chidas, güey. De hacer las batallas. Ahorita yo tenía la idea de armarlas en un lugarcito, güey. Para poder grabar chido. Pero la banda dicen que... O sea, si queríamos armar algo en Temoyita, pues que sea como representativo. Y armarlas en el kiosco, güey. La neta. Para que se reúna la banda, güey. Para que se junte y se vea... Entre semana, para que caigan los de las escuelas. La neta o lo que se haría chingón que hablábamos... Ustedes como decían que tenían ni idea de hacer un torneo, güey. Que se llamara, no sé... Cuarto escalón o cosas así. Cuarto escalón. ¿Por qué el cuarto escalón, güey? Porque este es el quinto escalón, güey. Porque este es el quinto escalón, güey. Ya está pedo, güey. Ya está pedo, güey. No, es que... Seguimos. Continuamos. No debería ser chido, güey. Ustedes querían, este... Todos los días... Bueno, ¿qué hacen más? Trabajan los días. ¿Qué hacen aquí, güey? O sea, la vida es bien relax. La neta, mira, nosotros nos dedicamos a la mañana. No hacemos nada y en la tarde. Es calma. No, güey. Pues yo me dedico a trabajar. Este güey... Este güey, sí. También es calma. ¿Ese fue los fines de semana, güey? ¿Puros fines de semana? ¿Puros fines trabajas? ¿Puros fines trabajas o todos entre semana y...? ¿Yo? Trabaja cuando quiere, eh. Trabaja cuando quiere, de hecho. Trabajas en la noche. Es estafo, güey. Pero así que, si hay una batallita hoy, pues nos salimos suave como quiera. Vamos a batallar. Vamos a batallar. Ya regresamos en la chagua, así que ahí no hay problema. Exacto. Estaría chido, ¿no? Como que hacer, hacer algo. Una bocimienta, unos micros. Nos reformamos ahí, güey. Como dicen, cuando van saliendo de la escuela, a lo mejor hay ni vernos. Vamos a ir a cazar talentos escolares, ¿no, amorcito? Estaría chido de un tono así como de noche, güey, con el quinto, ¿no? Más que nada, ya para salir como trueno. ¡Me quiero entrar! No, 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 no. Esa es la romántica. Es romántica, es romántica. Saca tu primer track, güey. Es que una romántica, güey. Guay, siéntate ahí, es que una romántica. Vamos a ver Netflix. Vamos a ver Netflix. ¿Hidrojo? Sí, güey. ¿Dónde estás? Nada, güey. Yo soy el maníaco y ya con eso a lo mejor ya. No soy el maníaco, lo anunciamos así. Yo digo que sí te quedas el maníaco, güey, pero ¿con qué? No sé de queso, güey. La neta, güey. El maníaco. No, güey, el Kaiser no es, güey. El Stigmar. ¿O sea, sí les late el rollo de las batallas? La neta, sí, güey. Ya le ven. De todos los que estamos en el grupo, güey, qué más le late, güey. Las escritas sí es así. Ah, o sea, rolas. O batallas escritas. No, 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 no. Así se descritas, descritas. No, siempre me las dicen. No, 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 no. Porque siempre te he ganado, cariño. Así batallando. Con su fondo. Sí, gué, gué. ¿Para el culo? ¿Qué dice aquí, Carmen? No, no. No sé, puto, esto le has ratizado el otro, güey. No, pero yo sé que las batallas escritas. Pero tú llegas a esquiar batallas de las primeras. A ver, ¿cuáles de las primeras? Pues al menos los Red Bulls de cuando empezó, Red Bulls. De la triada, ¿no? Andale, de Erick el Niño, todo eso Simón, güey. ¿Viste la de Erick el Niño contra el Muelas? Sí, güey. Pero ese es escrito, ¿no? No, pero sí, Erick el Niño fue el... Sí, pero qué putiza, güey. Ahorita la de escritas, la que acabo de ver es la de Jack Adrenalina contra el Timmy. ¿Qué tal? ¿Tú? 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 No, no han oído todavía la Liga de Frío. No, no, no. La Liga de Frío es de... Es el Kenobi. Saludos de Kenobi. De estos kombis fue de Adapa y de... No, es el de La Maña. Ah, es el de La Maña, güey. La Maña y él es... Saludos a La Maña. ¡Te gané! ¡Te gané! Todos los enemigos más gordos. ¡Ah, sí, es cierto! Ya, ya los más gordos se cancilla. Pero, o sea, ¿te has ido a los eventos a... La Shaolin. ¿A dar show o a batallar? Ah, a batallar. Ah, ok. Ya he ido a... Pues yo pasé el show de música... No, no. De medio tiempo como en el Superman. Estaba jugando de los huevos como... No, este... Pues sí, iba a batallar a Toluca. Fui, este... Una vez. Y me tocó contra el más chingón. Es lo que les estaba diciendo hace rato. La maldición que yo tengo es que siempre que voy a los... A los... A los torneos de rap. Siempre me toca contra el más chingón. ¿Quién es el chingo de Toluca ahorita? Eh... ¿Quién sería el más chingo de Toluca? Pues no sé. No sé. Ya han oído. El más chingón de ese evento único. El más chingón de ese evento único. El más chingón de ese evento, exacto. ¿Quién era? Es que no me acuerdo cómo se llamó. O sea, pero ¿tos te dieron mal en la primera batalla? No, en la primera batalla. Yo llego y pregunto. Les digo, ¿qué transa Carmen? ¿Quién carnal? Yo en la batalla contra ti. ¡Vale contra nadie! Vale contra nadie. Vale contra el espejo, papi. ¿Qué guapo estás? Tú te perdías. No, era una batalla de amor. No, pero sí, güey. Ese es el pedo, güey. Bueno, yo llego a uno, pero ¿qué traes ese más chido? Dice, es este y ese. Dije, ah, bueno, ojalá y no me toque con ninguno de los dos, güey. Y pues ya me distraigo. Primera ronda que usted es. Dice, no, usted es el que trae los flows, ese, me acuerdo de esa batalla, güey. Llega y, no, se trae al morro con queso, no es un... Desde hace rato me estaban diciendo, no, pues échate un free, échate un cypher. Dije, no, no me quiero tomar el barco, así mejor me espero. Qué bonito que te iba a preguntar, güey, porque antes la gente era mucho de demostración, güey. Yo me acuerdo que en las batallas, hablando del 2006, 2007, 2008, güey, todo era por clasificatorias, güey, todos empezaban, güey, como que primero la bolita y acá y acá, acá. Y ya después la clasificatoria, güey, o sea, ya sabían quién tenía nivel, güey. Ya sabían cómo se iban a ir acomodando todo, güey. Pero siempre empezabas como que a demostrar, güey. Y ahorita las batallas es como que todos van como que... Calladitos, calladitos. Como póker, como póker, van con su cara abajo. Y ya cuando llegas a lo chido, pues ya es cuando demuestras el nivel, güey. Incluso cuando te toca con un güey que sabes que no trae, güey, como que también le bajas a tu nivel un poquito, ¿no? Para no quemar mucho, güey. Entonces está chido ese pedo. No quemar las escritas, güey. De nada, ¿por qué? Se mueven al nivel. Se mueven al nivel. Sí, aparte que incluye mucho, por ejemplo, tú que te late el doble tempo, que ahorita siento que eres básico, güey, para las batallas, güey. Pero antes no era tan básico, güey. Si te ponían un doble tempo, güey, y eras muy de rimar lento, güey, te chingaba, te chingaba. O sea, te llevaba el flow y te comía, güey. Te comía, güey. Y pues tú como, bueno, las que fuiste, güey, ¿cómo te fue? ¿Cómo empezaste? ¿Qué? Pues yo siempre antes de... Yo no lo creo, yo nada más la hago así, güey, como artritis, papi, porque yo no sé qué hacer. De hecho, ese rayo, ¿no? El de tiraplacazo, güey. Siempre me ha agradado algo. La M, de la M22. ¿Cuál es su placazo, güey? Una N, papi. La M, papá. De M, malilla. Malilla. Levanto malillón, sí. Estamos en este último segmento. Como pudieron ver, se fue la luz, amigos. En el bloque pasado vamos a tener un audio medio rarito, porque vamos a agarrar el audio de las cámaras. Si es que todo sale bien, y si no, pues lamentablemente, se irá para el OnlyFans, ese capítulo, ese tercer bloque. Y este es el cuarto bloque, pandilla. Pues ya prácticamente vamos a cerrar nada más, a despedirnos aquí, a que nos cuente la pandilla. ¿Cómo los seguimos? ¿Dónde los buscamos? Pues nos pueden seguir en YouTube como Malilla22. Ahí estamos, ahí aparecemos. Le pone y de una vez aparece Malilla22. Ahí nos pueden apoyar. Si gustan, a seguirnos en la página para que escuchen todo lo que se viene. Se vienen buenas rolas chingonas para que estén al tiro. Y también en Facebook nos encontramos como a la página de Malilla22. Igual pueden darle a seguir, ahí vamos a estar subiendo. Casi no estoy al tiro ahí, pero pues vamos a estar subiendo ahí. Pero ahí va ya. Varias cosillas, varias cosillas. Pero de nada más. Malilla está hecho. Así, sí. Ah, nunca preguntaron eso. Malilla22. Ah, pues, ¿sabes cuenta que al principio, cuando yo inicié con mi compa con el que vine a grabar aquí, consigo la primera rola. Este, iniciamos, güey, iniciamos con Santa Mota, güey, porque la cuenta que éramos bien grifos. Bueno, son, bueno, ya no, güey. Así me ha sido bien grifo, güey. Ese puta ya le pegaste a mamá. No, güey, así me ha sido bien grifo, güey. Éramos bien grifos antes, güey. Y dijimos, no, pues, hay que poner algo que se escuche a cargo, chingón. Y dijimos, Santa Mota, porque la cuenta que en esos tiempos, güey, como que, no sé, güey, dijimos, no, es que pinche motita nos, ¿sabes cuenta que éramos, como que vivíamos en pura depresión, güey, acá, y pura pinche motita nos alivianaba, güey? Dicimos, no, mami, la mota nos alivianaba como que una santa, güey. Santa Mota, güey, así, güey. Pero después de eso empezaron a que la santa grifa, güey, que la santa fe clanga, así. Y digo, no, mames, ven, chingón, güey. Y digo, no, hay que cambiarla, papá. Jauría Santa. Jauría Santa, ándale. Y por eso le dije, hay que cambiarla, güey. Santa Remy. Santa Remy, cártel de santa. Cártel de santa. Santa María, papá. Santa María. Más que más. Sí, güey. Y le digo, lenta, güey, ya está bien osado, güey, santa, güey, hay que cambiarlo, güey. Los reyes magos lo hubieras puesto, papá. Los reyes magos, sí. No, mamá. Santa ya no, mamá, güey. Santa ya no. No, güey, ya este, estábamos bien grifos, güey, estábamos te volando, güey. Y lenta ahí de morrillos, éramos bien maldosos con las vecinas. Perdón, lenta, perdón por todo lo que sé. Síganos apoyando, banda del barrio, no se agüiten por lo que hacíamos. Éramos bien maldosos, güey. ¿Una era niña? Sí, güey, lenta, sí. Le digo, no, mames, fuéramos bien maldosos, güey. Es que, como que malilla, güey, como que acá maldad, güey. Agüe, 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 güey. Y ya después de ahí dijimos, no, pero solamente somos dos, güey. Le digo, pues, malilla once, uno y uno. Le digo, no, güey, como que no, güey, aguanta, aguanta. Y ya estuve pensando, güey, dije, malilla veintidós. Y como que es que es un hombre pegadizo, güey, malilla veintidós, algo así. Y pues así se quedó, güey, así porque éramos bien faltosos antes, güey. Con los vecinos, güey, con los morros, los hijos de los vecinos, güey. Los correteábamos y así, güey. Y por eso le digo, no, güey, es malilla, güey, somos la malilla, güey. Y ya de ahí, malilla veintidós, güey. Y ya lo de Santa Mota se convirtió a yedra venenosa, güey. A yedra, o sea, a yedra, pues, mota. Y venenosa porque como que contamina todo. Este güey, ni era marihuana, ¿cierto? Y era un pancito de lleno, mami. Yo ni salía, ni tomaba, ni fumaba, güey. Y le di acá y... Por eso le digo, yedra venenosa porque contagia varios. Sí, güey, no, mami. Y por eso, pues, esa es la producción, güey, yedra venenosa y malilla veintidós porque éramos bien acá. Bien faltoso, güey, la vieja. Está chico. Sí, güey. Y ya, pues, la marca M22, así, algo sencillo, algo para tirar la placa en la pared, güey. M22, rápido. Y, güey, pinta y corre. Pinta y corre. Sí, corre, pinta y corre. Sí, güey. Pinta y corre. Pinta y corre. Pinta y corre. Pinta y corre. Pues, vámonos, pandilla. Vamos, pandilla, este, pues, ya fue la primera, ¿cómo se dice? La primera petición que les trajemos, que los habían escrito en la página de la tibaraña, algo que trajeramos a la mano. Güey, a eso es todo. Que andamos. Gracias, Wanda, a toda la banda que nos apoya, güey. Saludos a nuestro compa, el pulque, el San Diego, porque ayer, Lanta, me regaló medio litro de pulque. La mención era ayer, güey. Se me olvidó, se me olvidó mencionarlo en el evento, güey. Ya no, bien chido, güey. Saludos, consúmale al compa. La gente es bien chido. ¿Dónde se ubica? Ahí en el centro, ya saben, es el de siempre, cariño. No, pues, sí, no, pues, sí, ustedes saben, ¿eh? No, pues, sí, saben. Si no sale el clip, la sección número 3, les vamos a dejar aquí algo de... Desde el Eite. Desde el Eite, para que vean acá el homie que hace freestyle, y próximamente si hacemos los eventos, pues, aquí platicados, y próximamente ahí les estaremos entregando más materiales de la araña. Suscríbanse a la telaraña, denle like, compartan. Lleganse a la telaraña, gente. Denle like, bandera. A los nuevos pandillados, vamos con... ¡Saludos! ¡La manilla 22, banda! ¡Puro pinche master plan! ¡Cucho las chicas! ¡Yeah! A ver, ¿vas, Mau? ¡Salud! ¡Ya la apagó, a la verdad! ¡Sala nada, es para ponerte! ¡Ya vayas, Andy! ¡No, a ver! ¡No, a ver si me sale! ¡No, a ver si me sale también, güey! Ya, si no nos sale, pues ya lo dejamos para después. Ok. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Mira, representamos por acá. Para la próxima vamos a estar en FMC como allá. Nadie nos va a parar. En esta no es fácil que vengan y nos vengan a escribir. Porque de esta liga yo se los voy a decir. Yo voy a ser el chuti. Mentira, yo voy a venir a representar a todo el barrio. Voy a hacer que se caguen todos esos contrarios. Que digan que nunca habían visto algo malandro. Y el niño con camisa, la madre, le está rompiendo. ¡No, a ver si no! ¡Qué huevo! ¡Ya! ¡Gigi, gigi! ¡No, mamá! ¡Ya! ¡No, sin decirte que el último no ritmo! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Gracias por ver el video.